días como hoy yo me doy cuenta de lo mucho que a mí me gusta mi trabajo y no necesariamente como que a lo mucho que me gusta mi trabajo sino como lo mucho que a mí me gusta expresarme a través de lo visual de fotos de vídeos lo que sea porque son las ocho y media de la noche y hoy fue un día en el que no paré desde temprano hasta las cinco y pico de la tarde porque grabé y edité un vídeo y grabé y edité un blog de youtube y ahora a las nueve de la noche voy a empezar a maquillarme y a ponerme un full face of makeup y peinar me de todo para hacer unas fotos así que definitivamente días como oye como que a mí me gusta lo que yo hago definitivamente pero bueno quiero hacer una foto una una que salga una estoy feliz para subirla el jueves por mi parte yo sé que es algo como super 2015 hacerse como una foto específica para subirla en su cumpleaños pero me gusta están divertido es parte de mí en personalidad de de mi amor por el contenido así que nada yo voy a intentar hacer la foto si sale bien si no sale espero que salga y yo estaba tan positiva señores de que hoy mandaron los correos de quienes van a poder comprar tickets para taylor en las fechas de miami de octubre 2024 y obviamente yo me inscribí porque mi amita ahí ahí vimos al lado igualito que la capita no me eligieron no me eligieron no sé qué es lo que me están alguien me está echando una brujería de que no puedo comprar los tickets de taylor pero mi mejor amiga se inscribió ella no me ha respondido si ella la cogieron que lo bueno es que ella tiene número su número de teléfono de miami o sea que quizás tienen preferencia con eso mi tía también se inscribió para ver si yo voy a poder ir así que vamos a ver no es no voy a perder toda la esperanza pero yo estaba tan confiada de que este sí va a decir como gratis me va a poder comprar tickets pero seca que deje estoy viendo gossip girl me voy a hacer literal un maquillaje como que yo voy para la calle y más todavía más exagerado porque el maquillaje en cámara no se aprecia como se aprecia en la vida real y como es sólo para una foto lo quiero exagerado exagerado y ahí también déjame prender mi luz para poder verme mejor ahí y bueno les enseño como hago la foto cuando termine de get ready mientras tengo que agilizar porque con todo y todo son las 8 y 35 así que hablamos ahora ya tengo mi maquillaje listo son las nueve y media de la noche ya y nada me puse este corset porque no me interesa que la ropa llame la atención primero voy a tener mi cabello suelto y voy a ver si me gusta porque la idea era hacerme un moño pero si funciona así si me gusta alguna foto así pues no me lo manejo yo si no me hago un moño pero esa es la señal de que literalmente tú no necesitas gran cosa para hacer un contenido chulo porque yo ahora voy a hacer miren un 24 con luz y es literalmente un vaso la linterna del celular de mi mamá porque el mío lo voy a usar para controlar a la cámara y literal cortar un 24 o sea con la luz apagada se ve así así que nada es con la cámara que voy a hacer la foto así que necesito hacerla para terminar mi día ya vamos a ver qué sale feliz miércoles voy a hacer algunas diligencias de mi cumpleaños insoportable alicia diciendo cumpleaños 10.500 veces al día pero voy a hacer unas diligencias voy primero a farmacia carol voy al sastre a buscar mis pantalones que ya están listos y voy a buscar flores para mi bizcocho así que vamos a ir a esos tres lugares acompáñenme antes de irnos acaba de llegar fixo así que voy a ver si llego mi regalo de mí para mí de cumpleaños y ahora mismo no puedo como ponerme a puncharlo me compré una cámara nueva pero solamente quiero saber si llego en estos paquetes así que vamos a ver ya o sea yo no estoy con cama nada mirenla ahí luego les voy a enseñar bien como que es y todo pero la realidad detrás del contenido yo acabo de salir de farmacia carol y yo puse en mi instagram que les iba a llevar conmigo en diligencias hoy porque en verdad hoy en instagram estuve completamente perdida pero le puse al instagram le puse el story que acabo de grabar aquí en farmacia carol parada número 3 porque cuando uno trabaja con marcas tú no puedes publicar y ya normalmente hay que mandar ese contenido aprobación entonces en lo que yo hago las otras diligencias casi me llevo algo en lo que yo hago las otras dos diligencias ellos normalmente me responden y así va a tener sentido que yo ponga parada número 1 lo que voy a hacer de segundo parada número 2 lo que voy a hacer de tercero y parada número 3 lo que de verdad hice de primero simplemente por cuestiones de aprobación de este contenido pero me estoy yendo a la farmacia carol no les grabé pero la nueva farmacia carol de la estrella zavala si ustedes viven en santiago literalmente es desde literalmente de adultos de personas que le gusta como skin care y maquillaje cosas así es una locura la amo te amo bella besitos para ti farmacia carol y así me voy entonces al sastre a buscar mis pantalones que están listos de cortarlos en cualquier momento va a caer ese agua pero así que quiero terminar mis diligencias antes de que pase eso pero ya tengo mis pantalones que ya me sirven porque tenía como dos semanas en la silla ustedes saben la silla todo el mundo tiene la silla en su habitación los pantalones estaban en la silla ya los lleve ya los corte ya los puedo usar y ahora vamos a comprar flores para mi bizcocho de cumpleaños solamente son baby baby's breath baby breath así que cogemos eso y nos vamos por ahí mismo y ya después de eso me voy a mi casa amamos amames o sea todas las opciones literal todo 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 y nada esto fue lo que vine a buscar así que let's go pero miren más acabo de entrar al carro y está empezando a lloviznar ahora no tuve ni una gota de agua en mí lucky girl syndrome yo soy la persona más suertuda del universo porque el agocero que va a caer no va a ser pero ya yo tengo todo y me voy para mi casa mami tiene unas amigas hoy en la casa yo la cámara y arriba pero ella me puso a armar lesclas tostadas que yo le enseñé en instagram hace poco y nada aunque la cámara está allá arriba se me quedó allá arriba voy a enseñarles mientras las armos pero si quieren ver como que hay cada cosa por ejemplo este ricota pero tiene más más ingredientes y ahí si vayan a mi rio que yo hice pero vamos a armar estas yo debería como bajarla ustedes ahí tengo las tostadas le pongo el queso yo si después que esté armadas la voy a poner en un sartén de una vez porque aunque están súper costaditos y le pongo el queso acá como que ya cuando está listo para comerse se pone blandita no sé si es el pan no sé en verdad pero pone blandita ahí está el queso mami quiere que yo le ponga rúcula que las que yo subí a instagram no tenía obviamente me lavé las manos me lavé las manos se van a ponerle rúcula ahí está miren como un chima de arriba como se ve y the fun part es el melocotón claro que duré todo ese tiempo que duré callada duré pensando cuál era el nombre melocotón qué qué eso va o sea está a asado melocotón asado y eso es increíble o sea sabe demasiado bueno quien sea que pensé en esta combinación para esas tostadas se ganó un 1500 se ven así ahora mismo antes de ponerle glace y miel y lo voy a poner un poquito en fuego para que el pan se tueste un poquito ya ahí está más calientica así que vamos a un poquito de miel y por último pistachos que ya quita tostadito y pelado y ya ahí está ready el día de hoy yo tengo tres metas editar por completo este blog que ustedes están viendo para no tener que trabajar mucho el día de hoy yo tengo tres metas editar por completo este blog que ustedes están viendo para no tener que trabajar mucho mañana terminar mi libro que me faltan como 30 páginas para terminarlo ya ir a una sesión de fotos de trabajo que a eso voy ahora mismo y ya esos son mis tres metas de hoy después de ahí chileo pero bueno voy a salir a la sesión ahora esta es mi lo único que sale es la blusa la camisa o sea que no importa mucho abajo y cuando vuelva les voy a enseñar mi cámara nueva que es eso que está ahí pero les voy a contar un poquito más cuando vuelva ahora let's go salí de la sesión de fotos no grabé nada porque estaba haciendo las fotos que no son para mí o sea esas fotos que yo hago son me pagan por esas fotos ya terminé eso y ahora voy al local de una amiga que se llama rosa su negocio se llama dolce rosé si no lo han probado aquí en santiago es increíble son brownies pero uno es cheesecake brownie otro es brownie con crocante como de nutella otro es cheesecake blondie no me acuerdo que más pero tiene varios tipos de brownie distintos y ella literalmente me va a salvar el cumpleaños porque yo tengo en la cabeza metida que yo quiero que mi bizcocho que me va a hacer mi mamá este relleno de nutella crocante y se nos complicó conseguir el crocante aquí en santiago para mañana y ella me va a regalar del de ella así que literalmente she's saving my birthday cake así que nada ya estoy de camino para buscar el crocante you're so wonderful a star could never shine is bright as you yo ni se hay que decir o sea yo estoy en shock rosa te pasaste wow wow o sea yo pensaba que ella me iba a dar el conflecito yo no yo no sé cómo se llama eso como lo crispy y yo le iba a mezclar mi casa con wow no tengo palabras wow y de paso que pasé por ahí me llevé este es mi favorito y es el primero que ella empezó a hacer que es el cheesecake brownie y es buenísimo así que nada ya vámonos a la casa yo me dije a mi misma que hoy no iba a comer chocolate porque la semana entera dije que no iba a comer chocolate comí chocolate todos los días prácticamente y hoy yo dije hoy mira tu cara está linda no lo dañes no te amargas tu día de mañana pero estoy loca por comerme esto o sea yo fácil llego a la casa y me como uno porque compré dos claro que sí no pero uno puede uno no me voy a comer dos ustedes saben que yo no me voy a aguantar verdad que yo voy a probar esto porque miren esto o sea miren esa vaina el olor que tiene esto vamos a probarlo ay yo no puedo ay yo no puedo yo no puedo o sea yo me puedo sentar a comerme esto entero en una sentada literalmente wow obviamente no voy a volver a meter la cuchara porque eso lo va a comer otra gente pero wow super recomendado super recomendado y si me tiene un brownie que tiene eso por arriba yo estoy en shock wow wow varias horas y un blog editado más tarde estoy ya desrecajada ya en pijama lista para leer y hace un journal de gracias a mis 23 años que espero no ponerme vaga y hacerlo de verdad porque quiero hacerlo pero les voy a contar un poquito de mi cámara no me voy a ir en una hablando porque si a usted no le gusta la cámara no le debe interesar esto pero básicamente les voy a enseñar este fue mi regalo para mi de cumpleaños y es una cámara de rollo o sea no es una cámara digital que yo puedo ver no miren ahí se entra su rollo y una cámara análoga pero es literal como que tú compras una disposable una de las verdes esa desechable pero simplemente esta es reusable o sea esta aquí no hay settings no hay ajustes de iluminación no 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 ahí no hay nada ahí hay un flash y click y ya eso es todo lo que se puede hacer con esa este es el film que compré me imagino que luego puedo ir comprando algunas películas distintas y voy probando así diferentes estilos pero según lo que yo leí esa era como la mejor para esta cámara no sé es la primera vez que la voy a usar la tiene Natalia me copié de mi amiga pero nada simplemente esta es como una cámara yo quería de hace mucho tiempo una cámara de rollo pero primero es como que el show de tener que ir a devout a sacar las fotos imprimirlas para poder verlas porque si no no tienen forma de verlas y segundo como que nada siempre he encontrado una excusa pero la cogí esta tiene de bueno que es mitad de frame o sea que donde cabe una foto tira dos lo divide en dos y tira dos fotos así que aunque un rollo de 36 yo voy a tener 72 fotos aquí por cada rollo o sea que eso es un plus pero como les dije básicamente esto no es una cámara para profesional de cámara de rollo aquí no hay ajustes aquí no hay nada aquí usted y ya y como salga salió literalmente es igualito a una desechable pero que tú la puedes reutilizar y nada básicamente ese es este es mi nuevo juguete y esta es como mi cámara de los recuerdos donde están en la cámara del contenido y esta es mi cámara de los recuerdos porque yo me di cuenta que al final uno no imprime ninguna foto porque quien imprime una foto ahora en lo digital entonces como que ok entonces yo no voy a tener foto para enseñar después así que voy a empezar a tirar fotos aquí y no tengo que acabarlas rápido no tengo que llenar el rollo rápido no I'll just go with the flow y y esta más que para tomarme foto linda va a ser para recuerdos para tomarme con gente con amigos con familia con mi novio en viajes lugares así cosas más para recuerdos que de que para el contenido porque yo no voy a llenar 72 fotos de una vez para que me la impriman y subirlas no 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 esta es exclusivamente para los recuerdos eso no quiere decir que nunca va a haber mi Instagram una foto de esto pero el motivo principal es para los recuerdos nada ya lo voy a leer un ratito y les cuento de mi libro cuando lo termine literal como en 10 minutos voy a terminarlo vamos a leer y ya termine mi libro o sea estoy tan triste pero tan feliz de que lo termine o sea mmm es una historia demasiado o sea le recomendaría 10.500 veces el libro se llama Happy Place mirenlo ahí y diferente a muchos libros que yo he leído me encantó que en este libro no hay como un plot twist no hay una historia así loquísima no o sea el libro es aunque si tiene una historia de romance en la idea como que en la trama no es de amor o sea sentí como que lo principal no era esa historia de amor no era esa pareja no era si iban a estar juntos no aunque si era parte aunque si yo quería saber que si iban a estar juntos o no o que iba a pasar con ellos siento que lo principal era como la relación de amistad en los 20's después de la universidad después como que cada quien empieza su propia vida me encantó siento que describe perfectamente como la situación y me encantó o sea es una historia hermosa yo lloré yo de todo hoy yo no lloré mucho terminándolo pero ayer leyendo fue ayer yo estaba mala grave leyendo pero me encantó me encantó siento que también es como el libro perfecto para leer en el verano si se van para la playa como el libro perfecto para leer en la playa porque es así como en en lugar de playa en un cottage o sea me encantó me encantó me encantó pero ya se acabó y así como acabé el libro también voy a acabar el vlog entonces ya lo único que me falta por hoy es escribir en mi diario escribir en mi journal una carta a mis 23 años así que voy a cepillar mis reteladores ya me cepillo los siguientes pero ahora tengo que cepillar los reteladores ponérmelos y sentarme a pensar en mis 23 años y nada ya mañana voy a tener 24 años wow such a big deal como les dije en el podcast lo mejor de todo es que mañana yo sé que yo me voy a levantar y va a ser un día igual que todos los otros y que bueno estar contenta con eso con que sea otro día más en mi vida así que nada hasta aquí llegó el vlog de hoy obviamente yo voy a vloggear mañana pero va a ser otro video así que nada nos vemos pronto aquí en mi canal chao los quiero gracias por estar aquí bye chau